¡Corre y acaba con el estrés! ¡Camina y tendrá salud! Llevo dos meses usándola. El cambio en mi salud y mi peso es asombroso. Selecciono uno de sus seis programas y a caminar. Usando la caminadora familiar CB Fitness te sentirás más sano. Llama y por tan solo 399 pesos mensuales te llevarás la caminadora familiar CB Fitness.